Joaquín, ¿cómo has visto tu equipo en este torneo, tanto el viernes como hoy? Muy bien, la verdad que lo he visto igual que en Málaga. Yo estoy realmente contento, llevamos 25 sesiones de pista más los 4 partidos y hay ciertos automatismos que ya se le ven a jugadoras que son nuevas. Tenemos 8 incorporaciones, las dos que suben del juvenil, gente que tenía que adaptarse a roles distintos que su anterior club y creo que se está haciendo bien. Obviamente tenemos mucho desarrollo por delante, muchas jugadoras jóvenes, muchas jugadoras nuevas, como estoy diciendo, pero realmente creo que la imagen ha sido muy buena, dos imágenes distintas, pero muy buenas tanto el viernes como el domingo. Bueno, estamos en el principio de la pretemporada, pero está todo ahí ya, ¿no? Esto va muy rápido. Sí, 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 porque por capacidad económica yo creo que todos nos hemos ido a 4 semanas, 4 semanas y media y eso a veces que estemos ya, ¿no? Bueno, a nosotros nos queda antes de la semana de competición 4 entrenamientos y 2 partidos, es decir, que nos quedan 6 sesiones de pista y estemos en semana de competición. Bueno, las chicas están trabajando muy bien, se nota, lo están demostrando, y bueno, la ambición es máxima, pero en este sentido además lo hacemos con orgullo, con la satisfacción de que hasta el momento se está trabajando muy bien. ¿Qué tiene este Elche que no tenía el del año pasado? El Elche que empezó o el que terminó, porque son dos Elches distintos. Yo creo que el Elche que empezó era la mejor plantilla que teníamos. ¿La mejor? La mejor, de los 8 años, yo creo que era la mejor. Aparecen lesiones, la salida del Issa que era completamente decisiva, vi todo lo que era nuestra máxima anotadora y ves que era una jugadora completísima. Entonces, claro, pues era un equipo muy distinto al que terminó. Este es el Elche con más potencialidad que yo he tenido. Bueno, 16 jugadoras del 2000 hacia atrás, muchas jugadoras del 2002, 2003, algunas incluso hasta el 2006. Tenemos jugadoras con capacidad de defender, jugadoras con capacidad de atacar, de uno para uno, de lanzar, de dirigir el juego, pero jugadoras que están muy lejos de su máximo potencial. Bueno, tenemos la suerte de que el proyecto se ha iniciado con una mentalidad distinta, muchas jugadoras están fichadas o firmadas para dos años, otras con la idea de que su próximo contrato pueda ser de dos años. Entonces, si logramos esta estabilidad, seguro que Elche logra seguir luchando por los mismos objetivos que el último lustro, los últimos cuatro años. Entonces, este año el objetivo es? Volver a estar como el año pasado, pelear por competición europea en liga y acceder a la máxima eliminatoria posible en cada una de las competiciones. Somos el único equipo que llevamos cuatro semifinales consecutivas de la Copa de la Reina, vamos a intentar lograr menos una quinta. El año pasado accedimos hasta cuartos de final de la European Cup, que era la primera selectoria, vamos a intentar igualar o superar esto. Y en la competición doméstica, pues seguir luchando por ser tercero, cuarto, quinto, sexto. Yo creo que los tres primeros parece que están muy claros. Luego la liga se va a abrir con ese playoff, entonces nuestro objetivo tiene que ser estar cerca de estos puestos europeos. Por tanto, meternos en playoff y luego intentar meternos en semifinales, o por qué no dar sorpresa y meternos en final. ¿Este sistema de competición te gusta de liga? Sí, sin duda. El playoff sí, con el playdown tengo más dudas. Pero creo que es un sistema atractivo, creo que es un sistema que va a concentrar el último mes o mes y medio en hacer nuestra liga muy interesante, muy bonita, más atractiva para el público y por tanto probablemente para patrocinadores. Luego, pues yo soy novato en esto, no sé si habría un playoff que fuera más justo o menos justo, pero creo que es muy bueno, creo que está bien el acceso a 12 equipos, a profesionalizar la liga, a profesionalizar la liga de oro, que yo creo que ha sido una decisión acertadísima por parte de la federación y por tanto todo lo que sea atractivo creo que suma. ¿Tiene algo de Zaira? ¿Cómo has visto a Zaira? ¿Y qué esperas de ella? Bueno, yo de Zaira lo que espero es que sea una jugadora clave para nosotros. ¿Clave? Sí, no solo este año sino en el futuro. Creo que tiene un uno para uno tremendo, creo que tiene un sentido colectivo con el paso de los años que le ha ido ganando, que es algo más madura y ha mejorado físicamente, pero que para jugar en elche mucho más minutos necesita defender más. Creo que es una jugadora desequilibrante, que además me conoce a mí personalmente, conoce el modelo, que ha trabajado conmigo en selecciones tanto territoriales como nacional y yo estoy convencido que si ella trabaja en medio del 100% como está haciendo al 101, que ya se veje el primer día a ella junto a sus padres, Zaira va a ser clave. Con nosotros, o ahora, o en tres meses, o en seis, o la temporada que viene, pero creo que tenemos una jugadora de mucho futuro en la provincia y que su desarrollo es tremendo y esperemos que sea con nosotros. Volviendo a lo que es la competición liguera, ¿Veravera será el campeón? Bueno, yo creo que quizás... ¿Lo tendrá más difícil? Bueno, yo creo que, para empezar, creo que a Veravera no se le ha dado todo el merecimiento justo que ha tenido en los últimos años. Debe de ganar la liga, vale. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que debe de ganar la liga, pero ¿cómo está ganando las ligas? O sea, es que ha ganado las ligas arrollando sin perder partidos. Ahora, pues quizás esa presión ya debe de ser para Málaga, para Rocasa y para compartir entre los tres. Entonces, Veravera, que ha demostrado un nivel altísimo en la competición liguera y que luego creo que son hasta cinco competiciones del KO que lleva sin ganar, pues a lo mejor tiene que mejorar esa competición. Pero ahora la presión ya no es solo para Veravera, que Veravera creo que ha demostrado un nivel altísimo, que no solo que ha ganado, sino cómo ha ganado. Y ahora, entre los tres, pues a ver quién es el que hace la mejor temporada. Y de los demás, que somos nueve, a ver que somos capaces de dar un susto, meternos por el medio, incordiar, y si no ganamos la liga, quitársela a uno de ellos. No lo sé, pero estar cerca. Que yo creo que estamos cerca porque la liga creo que es muy bonita, que las plantillas han mejorado y que el nivel, sin duda, desde el 2012, creo que fue la de Abacle, creo que es la mejor liga que tenemos en los últimos diez años. Pero volverá a ser lo que fue. Estamos en camino. Estamos en camino. Creo que debemos de entender que profesionalizar no es solo tener contratos, profesionalizar no es solo pagar más. Profesionalizar es tener gerencias, profesionalizar es viajar mejor, que todo el mundo viajemos el día antes, que los máximos equipos posibles trabajen con aviones, que los servicios médicos o de fisioterapia sean profesionales. Y creo que cada uno, dentro de sus posibilidades, lo está logrando. El Club Alon Mano Elche creo que está mejorando mucho. Una de las mayores satisfacciones que yo tengo es que el club lucha por esto. A nivel económico creo que hemos crecido mucho. Creo que la entrada a Ticou es fundamental y que hay que darle la gracia. Que tenemos que tener unas plantillas más económicas de la liga, pero que tenemos una generación profesional. ¿Qué presupuesto tenéis? ¿Se puede preguntar? Yo no lo sé. Eso al presidente. No lo sé, no lo sé. Más alto que en los últimos cuatro años porque todos los años se incrementan. ¿Cuántos equipos tendrán más presupuesto que vosotros? Más o menos. ¿Qué crees tú? Yo diría que... Al menos unos... Ocho. ¿Siete o ocho equipos? ¿Siete o ocho equipos? Sí, yo diría que tienen más presupuesto que nosotros. Y me estoy quedando corto. Es decir, si por ejemplo lo que ha salido en prensa cuando ha ascendido Betión aquí Logroño, tienen cuatrocientos mil, ya me estoy yendo a diez o once y creo que nos quedamos con el zuazo. Yo creo que a lo mejor zuazo... O sea, menos de cuatrocientos. ¿El primer equipo? Sí, sí. Soy segurísimo. Segurísimo. Vamos, habría que preguntarle al presidente. Si fuera algo por encima, a mí me estaría sorprendiendo y me estaría engañando en algo. Pero creo que bueno... Por curiosidad, simplemente por curiosidad. Sí, 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 ya te digo. Pero yo estoy muy contento porque tenemos una clínica de fisioterapia, tenemos una clínica privada, tenemos un nutricionista, preparador físico, entrenador deporteros... Tenemos absolutamente todo lo que son herramientas para que progresen nuestras jugadoras y quizás por eso seleccionamos gente joven o por eso quizás gente joven seleccione al Club Valón Manolche. Como es el caso de este año que muchas de las jugadoras ya hemos tenido la suerte que ha sido ella la que se ha acercado a nosotros. Entonces, bueno, yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho y estoy completamente feliz y con muchas ganas de seguir trabajando tanto este año como en el futuro en mi club. Acabo preguntándote por el ESLA y por la división de honor oro. Todo lo que tú quieras, Miguel. El ESLA, venga. Todo el mundo dice favorito. Bueno, cuidado con el Morvedre lo primero y con otros equipos y una liga que no va a ser nada sencilla. Claro, a cualquier entrenador esto de la etiqueta de favoritos no le gusta a nadie, ¿no? No sé cómo lo asumirá Mateo. Esa es una pregunta para él. Yo os digo que si al día de hoy él la cree que ha ascendido, se equivoca. Se asciende aquí. Sí, sí. El 40 por 20, completamente seguro. Y hemos tenido experiencias. Logroño ha ascendido a la décima. Málaga creo que fueron 12 fases de ascenso. Que tiene el mayor potencial, al menos ofensivo de la liga, yo creo que seguro. Que tiene las jugadoras de más renombre, pues probablemente también. Pero cuidado. Cuidado con Morvedre, cuidado con San José, que creo que ha hecho muy buena plantilla. Cuidado con los equipos manchegos, que tienes que ir a su casa, donde llena el pabellón y tienes que ganar. Dos años y por suelo, sí. Claro, cuidado con Oviedo, que ha recuperado a Aida, ha firmado a Diana, más las dos chicas navarras, que sobre todo al menos la zurda, que yo sí que la conozco más, tiene buen nivel. No creo que sea sencillo. Yo creo que Mateo es consciente, creo que él es consciente de ello. Y también creo que sería muy bonito que él la ascendiera, porque creo que es un sitio perfecto de balonmano, donde van a meter seguro cerca de mil personas. Yo estoy convencido, antes de decir que hay mil personas en muchos de los partidos ya en la Liga Oro, y que la comunidad valenciana nos vendría bien volver a recuperar esa hegemonía que hemos tenido siempre, pues desde que Cristina Mayo se aburrió de ganar 20 títulos seguidos, creo que eran de Liga. Pero oye, toda la suerte del mundo, todo el trabajo del mundo y a ellos, como a Morberde en este caso, que también valenciano, o a Almasora, que creo que quizás no se meten en esos objetivos, pero ojalá tengamos más equipos valencianos en división de honor y nosotros que nos mantengamos. Que esto también es muy importante. ¿Qué le puede aportar, por ejemplo, una jugadora de la experiencia de Beatriz Escribano? Dirección de juego, sin duda. Dirección de juego, control del tiempo, experiencia en momentos comprometidos del encuentro y capacidad de liderazgo ya no solo en la vista, sino fuera de ella. Tampoco creo que sea lo mejor que toda la presión requiera sobre una jugadora. Para mí, si me preguntan, yo estoy de fuera y ya me estoy metiendo en charco porque siempre me meto en charco. El fichaje más determinante no es Beatriz Escribano, para mí es Lourdes Guerra. O sea, creo que una de las cinco o seis mejores porteras de división de honor ha bajado a oro. Entonces, creo que ese fichaje es más determinante. Otro puede pensar otra cosa, a Joaquín Rocamora es que le gusta primero defender y luego hacer otra cosa. Entonces, Joaquín Rocamora mira más eso. Para mí, el fichaje de Lourdes es demencial, es algo estratosférico, es algo que nadie podría imaginar, que se lo saca a él de la chistera y que si es favorito sobre los demás, para mí, es Lourdes Guerra el nombre fundamental que le da este favoritismo.